¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Cien al giro, parejo! ¡Vengan los gallos! Ahorita, ahora sí, Víctor, seguimos contigo. Sí. Qué placer, primero con tu papá y luego contigo. A ustedes, gracias por venir. Y partidos de mucho renombre, de una trayectoria de toda la vida. Qué bueno que siga tocando el gusto por el resto. Acá andamos haciéndole la lucha, pero acá... Porque tuviste y tienes un buen maestro. Sí, sí, sí. Pues a la fecha me sigo asesorando en jugadas y todo. ¿Y qué le aprendiste a tu papá? Primera, la honestidad. En jamás fallar un compromiso. Si lo tienes, lo tienes. Segunda, acabar las peleas. Porque como dice mi papá, ya te ganan. Ya, se acabó. Vas ganando, ya no, ya no se puede. Exacto. Te sacan. Ya, no, ya se acabó el compromiso. Si no, hay que aguantarse. O lo mismo, el saber perder, saber ganar y... Los tres y ya se dividieron todos. Exactamente. Sí. Es muy importante. Pero lo primero, la honestidad. Y en ir por el mismo... Y la responsabilidad, sí. Seguir el mismo camino. Y lo mismo, jamás fallar y eso. Tanto en la venta como en los compromisos. Ajá. Me decía don Víctor, a él no le gustaban nunca los gallos giros. Más bien, pues, tenía ahí sus meros, meros que eran los jumper. Los... No hay mucho giro aquí, pero los que hay están a la par de cualquiera, de los amarillos o de cualquiera así. A ti ya te... Por eso los trajiste. Ajá, por eso. Porque sí dan el ancho. Sí, sí. Exacto. Y esas líneas de giros que estuvimos viendo ahorita, ¿es una sola línea o son...? Muchos son clemen limpios y otros son mitad clemen, mitad liper. Aquellos como que se figuran que traen liper, ¿no? Porque les vi las patas más... Los más rayados. Los rayados, ¿verdad? Ajá, y dos que están por aquí son clemen limpios. Y todos los del primer terreno son limpios. Y esos también te los compras allá con... Sí, todos con Dila. Con Dila. Ajá. Y de los... Esa rata nos estábamos comentando de los asiles. ¿Cómo fue que te metiste? ¿Por qué te gustaron? Pues por su tipo de pelea. Es que hubo un tiempo que se pusieron muy... De moda. Muy fuerte. Entonces hubo un tiempo que el pulgadero no... No podía. No podía y me empezaron a llamar la atención y empecé a ver. Entonces te tuviste que actualizar. Exactamente, actualizar al modo de peleas que hay ahorita. Sí, pues para empajarte. Ajá, porque antes ya el 90% era puras peleas con asil. Sí, y ahora ya de vuelta como que estamos... Ya, eso que le comentaba tu hijo ya está más o menos... Todavía un poquito más el asil, pero ya se está nivelando. Ya se está nivelando. Entonces este año tenemos... Vamos a tener un poquito más de pulgadero. Ya otra vez y un poquito menos de asil. Y en la hora de... Que los estás preparando, ¿hay mucho cambio para el pulgadero? Pues topo las... Las primeras topas topo pulgadero contra asil. Para que también el asil se enseñe y los dos, para los dos, ¿no? Para tanto que el pulgadero tenga chance. Un asil, luego topo asil con asil, luego pulgadero con... Y así me la llevo, intercambio. Y ya la última topa ya nada más puro asil con asil. Porque si tienes que irnos enseñando a... No sabes con quién te va a tocar. Si no sabes el rival. Y así como lo haces, pues ya sabe que el gallo, si le toca a uno de un tipo, pues comentarle. El de otro tipo y también comentarle. Y en la comida, ¿no varía? Sí, el asil le ocupa más comida. Sí, ¿verdad? Ajá, el asil ocupa un poquito más de comida que el pulgadero. Y también en la punteada, también le tienes que dar un poquito más. Porque si el asil se estresa más fácil, entonces el asil le hay que darle un poquito más de comer. Víctor, ¿y cómo fue que aprendiste a seleccionar un gallo? Yo me imagino, pero quisiera que tú me lo dijeras, que acompañabas a tu papá cuando iba... Ah, sí, antes de entrar yo a esto, pues lo acompañaba seguido a las topas. Yo era el que anotaba. O sea, las topas, las calificaciones, me fui fijando, me preguntaba él, me iba viendo. Y aprendí mucho de él en la selección del gallo. Porque, ¿topaban allá cuando compraban allá en Estados Unidos? No, nos íbamos ya por marcas. O sea, yo vine aquí casi, en las topas aquí veníamos cada semana. Más bien aquí el aprendizaje de la selección. Ajá, veníamos tres veces por semana a topar. Era aquí pues. Y aquí las tres veces, pues yo anotaba los números de anillo, los que me decía él, y me iba fijando. Y me supongo que te decía, mira, fíjate que... Ajá, fíjate cuál mete las patas, que no meta las alas, que todo. Y así me fui fijando, y así. Porque, mira, desgraciadamente como tu papá decía, y la escuela que tiene el ojo clínico y el don, porque es un don. Es un don, es un don para hacer eso. Al ver un animal, cuando está topando. Y hay mucha gente que, está mal decirlo, pero la verdad, nomás les gusta que suenen las alas. Las alas, exacto. Pero no se fijan en lo que es lo importante. Por ejemplo, tú a la hora de seleccionar, ¿qué es lo que buscas en el animal? Primero que se cuide, porque me gusta traerme mis gallos de regreso. Pues sí. Yo quiero un gallo que me salga bien cortado. Eso es. A mí me gusta primero que se quite. Sea pulgadero y bueno, y más el asil. Que tenga chance de boxearlo, de defenderse, y cuando tenga oportunidad, no desperdicie el tiro. Pues sí, porque un gallo inteligente. Tiene muchas posibilidades. Yo la mayoría de los heridos que me traigo que subo, y que subo, pues son rozones. Casi no les pegan. No los tocan, un razoncito, pechuga, pie. Pero así que me traiga gallos que me los despataron, o tienen que ir mis gallos muy mal para... La mayoría, y más los asiles regresan. Sí, pues son casi de un tiro. De un tiro, de dos, pero sí busco. No, hay asiles también torpes que se van a apretar. Ah, sí. Que cuesta trabajo hacerlos que no vayan. Ajá. Y son media sangre. Yo tengo asiles media sangre que se van como pulgaderos a topar. ¿No los puedes detener? No. Y no sabe, uno de vez dice uno, pues cómo le haces. Pero pues hay que estarlos llamando menos del pecho, echándolos más para atrás, no toparlos con pulgadero. Pero el asile, si lo topas muy seguido con pulgadero, se va a hacer al pulgadero. Hay que toparlo una o dos veces nada más para que sepa él, más o menos. Pero si lo estoy topando seguido con pulgadero, lo voy a hacer que entre igual. Lo vas a mandar al choque. Al choque. Y es lo que evitamos en los asiles. Y también en los pulgaderos que tienes ahorita, también ya no van tanto al choque como... Si los topo seguido entre ellos, sí. Y si los empiezo a topar con asiles, los hago ya que se cuiden. Porque te fijas, mucha gente que echa pulgaderos ya tampoco salen. No. Ya no son como las... Ya no son como las... Yo me quedé sorprendido en Honduras de una de los... No vi un gallo que se quedara. ¿Todos iban al choque? Todos, todos iban al choque. Ninguna, si vimos... Porque me acompañó Beto, el soltador Prandini, a soltarme ese evento. Si vimos 100 peleas, 97 fueron al choque. ¿Y qué te decía Beto cuando estaban... ¿Y tú qué comentabas entre los dos? No, sorprendido del nivel, o sea, el nivel fuerte, pegándoles bien los gallos, como las peleas de antes. Bien puestos, bien todo, y también va uno a aprender. Yo estuve cuatro días, y un día y medio, dos, estuve pegado con los gallos que íbamos a jugar. Entonces, trae uno cosas de allá, ellos se traen cosas de acá, se junta y todo sirve. Y van haciendo... Vas sacando de poquito de allá, poquito de acá, y vas mejorando tus conocimientos. Sí, pues también tienen buena postura ellos. Entonces, hay que más o menos aprender de todo. Sí, y como dice un dicho, cada día aprendemos algo nuevo. Sí, el que diga que aprendió todo, pues es imposible. Yo me traje muy buenos tips de allá, tanto con los pastores, como con el señor que le vendo. Y me traje muy buenos tips que los aplico y me han funcionado. Como los tips que me estabas comentando hace rato por aquí. Ajá, de bajar un poquito y eso. Entonces, va uno a aprender, no va uno nada más a... No, no, donde quiera que vamos, aprendemos algo nuevo. Algo nuevo, exacto. Gracias a Dios, y ahora que tenemos la oportunidad de estar con gente que sabe y que toda su vida ha estado dentro de este ambiente, les aprendemos algo que vamos... En todos lados vas y aprendes. Vamos y aprendemos. En unos lugares más, en unos lugares menos, pero siempre se aprende algo. Exacto, siempre. Y ojalá que esta también entrevista, con los tips de tu papá y con los tips tuyos, pues les puedan servir a la gente. Sí, 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 exacto. Yo cuando vienen, porque tengo, gracias a Dios, muchos clientes y a mí me gusta más que vengan. Ajá. Porque yo tengo, a lo mejor me piden un gallo y yo se los cojo de una manera. Pero que él ya lo seleccione. Mejor vienen, platicamos, me piden posturas, o sea, no tengo problema en ese aspecto de que vienen y me compran y quieren jugar de los gallos que van a sacar del trío y ya me empiezan a pedir la postura antes de... Exacto. No tengo problema. No, entonces en eso no pasa nada en eso. Les enseño lo que voy a jugar. Yo aquí, la gente que me ha comprado y que ha venido sabe que me compren uno, veinte o treinta, el trato es... Es el mío. Es el mío. Pues sí debe de ser. Ajá, sí, sí, sí. Y qué bueno, no ser envidiosos con los conocimientos que tú tienes y que los estás... No, lo que yo pueda aportar y lo he dicho, pues lo voy a aportar. Porque te voy a decir, no sé, a mí me pasó hace muchos años desde recién que yo andaba queriendo entrar a tener mis animalitos, la mayoría de la gente, no sé si don Víctor me desmienta, la mayoría de la gente casi no te quería decir las cosas o si te decían, te decían cosas que no eran. Verdad que así era la gente antes. Qué bueno que ya se quitó eso. Pues son mitos. O sea, yo nunca he dicho ni creo en la mala Biblia, ni creo en las... O sea, yo creo en el trabajo de uno y en lo que hace uno. Exacto. Y estar ahí al pendiente de los animales. Como dice don Víctor, querer los animales para poder... Estar con ellos, checarlos, todo. Pero pues también de suerte pues todos estarían millonarios. Exactamente, no, no, no. La suerte... Para mí, para mí en lo personal, la suerte no existe. Existe el trabajo, la constancia, dedicarte y saber. A veces hay factores que no siempre vas a ganar. Exactamente, ¿no? Y si siempre se ganara, pues ya nadie jugaba. Ya nadie estaría. En contra de ti. Pero lo bueno de esto es que hay revanchas y hay vueltas y ahorita puedes... Son rachas. Ahorita andas bien, luego andas mal y luego vuelves a andar bien. Exacto. Pero el chiste de esto es mantenerte. Eso. Mantenerte y como me enseñó mi papá y eso lo tengo bien con dinero no ganas. Exacto. O sea, ganas con la cabeza. Entonces yo digo, si no están jalando, ¿para qué juego? Sí. O sea, no... Vuelvo a jugar en 15 días, vuelvo a jugar en un mes. Entonces, con dinero fue lo que me enseñó, no ganas ni... Tienes que tener la cabeza fría porque es un negocio, es un trabajo. Cabeza fría y todo lo demás. Calidad. Sí, sí, sí. Pues uno va... Como te preguntan, ¿cuál está bueno? Pues... Todos. Lleve un gallo a perder. No, pues no. Yo voy a... A ganar. Todos vamos a lo mismo. O sea, como todos vamos a lo mismo. Nada más que la diferencia de ahorita que hay un poquito más... Yo pienso que hay ya mejor nivel. Sí. ¿Por qué? Porque antes no había tanto acceso a ir a Estados Unidos a escoger los gallos, a traer... O sea, no había. Ahorita ya está muy abierto. Anteriormente, los que podían traer gallos americanos eran los que podían jugar en primer nivel porque, pues, tenían más o menos... Pues allá los creadores y como decía tu papá, el... El lugar donde se crían allá, pues, las tierras, el clima y todo les ayuda mucho. Vienen mucho mejor que los que estábamos creando. Y ahorita, por ejemplo, ya mucha gente trabaja allá. Se van allá, van a una gallera, le compran 10, los mandan a México. O sea, ya el nivel ya es más competitivo. ¿Y qué mejor? Sí, sí, sí. Para uno está mejor. Yo prefiero, créeme, que jugar con el mismo nivel que jugar con... Que se vaya haciendo competitivo. Que se vaya haciendo para también saber tú en qué estás fallando. Exacto. En qué estás mal. O en qué estás fallando en la postura, en qué estás en algo. Yo le muevo, la verdad, demasiado. Yo veo en algo que no y ya dos, tres, digo, algo está mal. Le tienes que echar cabecita. Cambiándole todo y tengo que estar viendo. Ahorita estoy viendo un poquito más de pulgaderos que tengo que hacer regresar más pulgaderos. La Sil ya ahorita lo veo fuerte, pero tiene una desventaja, hay que jugarlo de tres años. Sí. Para arriba y yo traigo los pollos de ocho, nueve meses, de diez. Entonces tienes que aguantarlos aquí dos años. Y a veces le gana uno y los anda jugando de quince, de dieciocho meses. Exacto. Y no debe de ser así. Es como si jugáramos un pollo pulgadero. Yo pienso que la Sil va a un año más atrasado que el pulgadero. Ahora te digo, es como si jugáramos un pulgadero de pollo y no de gallo macho. Exacto. Entonces, ahorita, pues sí es mucha. Aparte de la inversión, es demasiado tiempo estar aguantando los asilos. Y luego deja el tiempo. Los lugares que te están ocupando. Exacto. Entonces no puedes estar dándole cuenta. Entonces ahorita, pues va a haber un poquito más de pulgadero. Los asilos, pues igual, pero si compraban, si había mil doscientos entre asiles y pulgaderos, pues a lo mejor va a haber quinientos asiles y lo demás ya de más pulgadero. O cuatrocientos asiles y lo demás puro pulgadero. tienes que buscar lo que salga mal. Porque tener un pulgadero bueno, bueno, puede con un asil de sobra. Ah, sí. Lo he visto. A mí me ha tocado también salirle con los animalitos pulgaderos contra gallos asiles y si pueden, pero como comentamos, gallos inteligentes. Exacto. Porque que miran al contrario y no se vayan al choque. Sí, ahorita ya hasta los pulgaderos, en los inter todavía ves poquitas peleas que se van al choque. Pero ya no igual que los primeros inter que eran unos peleones. Sí. Que veías y que todo. Y ahorita ya cualquier pulgadero ya. Mira, a mí también, como decía tu papá, tampoco a mí me gustaban los asiles, pero a lo que estamos comentando ahorita, tuvimos que meter asiles por como se pusieron las cosas. Exacto. Pero sí, seguimos ahí con nosotros, conmigo y yo, con mayoría pulgadero. Si acaso nomás utilizamos cuando vemos alguna línea precisamente que se iba al choque, pues tratar de quitarle eso con lo asilado. Y a ver, es que sean más de... Sí, más pulgadero y poquito asil. Yo cuando vienen siempre les recomiendo pulgadero, de semental, pollas media sangre de asil. Sí, exacto, media sangre, para que sean un cuartito. Para que sean un cuarto nada más. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene la oportunidad de guardarse. Quieren jugar torneos de pollos, quieren jugar sus pollos de 15 meses. Le digo, métete con asiles en media sangre, no vas a jugar hasta en tres años. Exactamente. Entonces yo siempre les aconsejo, quieres con cuarto de asil, por eso bajo bastantes pollas en mitad de asil. Precisamente para que la gente... Para que saquen el cuarto. Ya les quitas el trabajo de hacerlos. Ya para que no... Ya nomás vámonos. De repente también hay muchos que quieren puro media sangre, pero te los vas a jugar en tres años. Sí, porque en dos años... Todos los que viste ahorita que vimos en la gallera apenas están cumpliendo en marzo tres años. Todos los que estamos viendo allá. Allá, en los que voy a jugar. Apenas van a cumplir. Bueno, cumplieron tres años exactos en marzo. Consejo que se les da a las personas, el que estás haciendo tú, ¿qué les recomiendas? Aguantarlos. Aguantos. ¿O si no, mejor? Pues no, no jugarlos. A mí ya me pasaron dos, tres malas experiencias de jugar de pollos. Entonces, de ahí dije, no vuelvo. Con eso se aprende. Cuando nos pasan cosas que nos friegan o que no hacemos bien las cosas, tenemos que echarle cabeza y ver cuál es la causa. Sí, y ahorita ya todos los que voy a jugar de adelante son puros trezañeros. ¿Casi ustedes van puros de tres años? En asiles, sí, en pulgaderos arriba de los dos. De los dos. Ajá, de los dos años. ¿Tus consejos, gente? Aguantarse, que no les gane la cosquilla de estar jugando. Sí. Lo mejor es aguantarse a tres años. ¿Qué más quisieras comentar? No, nada, que la gallera está abierta, que todos son bienvenidos, así sea a conocer o a comprar, de eso siempre ha estado abierta. Pues entonces, pues muchísimas gracias. Nombre a ustedes. Nombre a ustedes. Nombre a ustedes.